Buenas, soy Maite Gadea, desde mi hogar. Voy a compartir una canción de mi autoría que se llama Somos, que espero disfruten. Pero antes voy a agradecer a la movida de Músicas en Casa por la iniciativa, que está buenísima, y por el apoyo. Son tiempos difíciles para todos y todas, pero algo que rescato a lo grande es la solidaridad que he visto surgir últimamente en las personas en general. Es algo que me conmueve muchísimo y me da un montón de esperanza. Cuídense, vamos arriba, un abrazo gigante para todos y todas. Muchas gracias. La libertad es tuya, amor. Sueño con una humanidad más libre, sueño con vos, también con ella, aquel y yo. Sueño con una humanidad más libre, sueño con la humanidad más libre. Amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. Amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. Amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. Amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. Amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. Sueño con la humanidad, amar libre, sueño con vos, también con ella, que él y yo. 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 Amar libre, sueño con vos, también con ella. Amar libre, sueño con vos, también con ella.